A ver, primero vamos a aventar este Bienvenidos a un nuevo video de este, su canal de Memo Gaming Yo soy Memo y pues esta vez continuamos, donde lo dejamos el capítulo pasado Episodio en el que pues nos quedamos con lo del hueso, con lo de todo este rollo Y donde hicimos el grill, realmente entonces, aquí vamos a continuar Y pues lo que pasa es que me fui un poco a explorar, a caminar acá, acá sin rumbo realmente Y pues me encontré con esto, y allá, por allá, creo que por ahí, ¿dónde estaban los fanlants? Aquí, entonces para allá, hay una, lo que viene siendo una aldea creo Y pues sí, pero lo importante es que aquí conseguimos hueso Entonces aquí vamos a disponernos a picar todo el hueso Todo, porque pues solamente Una mosca, güey, hay una, hay una mosca aquí gente Que me traen salts, pero bueno Este Vamos a hacer esto Y vamos a disponernos a quitar todo este esqueleto Porque nos va a funcionar mucho para, tanto para hacer farmlands Para ya ponernos a hacer comida, este, plantada Este, como para hacer, para continuar con lo que viene siendo Este, ciertos trades con aldeanos Y pues sí De hecho ahí, este, estuve viendo que ahí tienen, este, farmers Que si nos pueden hacer el, el trade tranquilamente Entonces nosotros vamos a continuar Por acá quitando Este Pues lo que viene siendo este esqueleto de esteosaurio Y pues sí Vamos a quitarlo por aquí Ya tenemos un chorro de hueso, eso es muy bueno ¿Qué les puedo decir? ¡Ay! La mosca, raza Muy bien Aquí vamos a seguirlos quitando Y pues sí Básicamente Qué buen gameplay Miren Estoy quitando Estoy quitando Este Este Huesos de esteosaurio del piso Ok Yupi, yupi Pero si me interesa es quitarlo todo Todo Quitémoslo Todito de aquí Y para que no Órale Para poder este Pues bueno Ya quitando todo este esqueleto Pues realmente estamos todos de acuerdo En que ya no voy a necesitar hueso en Muy largo tiempo De hecho Sí, me voy a tronar este Para luego utilizar Ya el de El de El de El de El de El de piedra Ya casi, ya casi trona Ya, ya trona Entonces vamos a Entonces vamos a Quitarlo Con el Q Y ahora sí vamos a utilizar El de Piedra Listo Vamos a continuar ¿Cómo vamos? Quitamos únicamente la cola Ok Esto es una buena cantidad de De hueso Banda Estoy muy feliz Banda Escucho A la mosca A través de los audífonos Imagínense Y aparte de la mosca Estoy escuchando Un zombie Que anda por ahí Hombre, imagínate A ver 47 Voy a quitar la Shure Blue Y la Daisy Y voy a poner Mi timita Manzanita Bush Ok Usage Flower Chest ¿Qué más? Brown Dye Powder Que esto es de Pickle Twix Grindstone También Millstone También Bueno Todo bien Vamos a dedicarnos Que gran gameplay Un random aquí Quitando este Ahí está Continuamos Por aquí Ya casi Miren No, no es cierto Todavía no Casi no Pero Lo bueno Es que No vamos a No voy a necesitar Este Hueso En un muy largo tiempo Vamos a quitarlo Acá No se quito El farmland De De referencia ¿Verdad? A ver Voy a A ver Ajá Esto sigue siendo Ok A ver Voy a Voy a moverlo Un poco Al brillo De aquí Porque No veo Ni Mangos Ahora sí Continuamos Ok Vamos a quitar Todo lo que viene Siendo La Espinal Y aquí Vamos a Hacer este Rollo Vamos a ver Cuánto tenemos De este Tenemos 25 Oh Aquí se quedaron Algunos Que no Acogí Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Vamos Por aquí ¿O no? No Se metió un zombie Donde yo estaba Quítate Ahí está Sacarnos El hatchet No No manches ¿Dónde está? Pegamos Lo mareo Lo mareo Este No hombre Casi me muero ahí Banda Ah Interesante Si me Escuché algo Demasiado Creepy Pero bueno Continuamos O si o si Ok Con la tontería Ya casi Completo De quitar Este 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 Fósil Banda Pero Pues si Me gustaría Que fuera Más rápido Pero ahorita Es lo que puedo Con estas Herramientas De la De este Stage ¿Verdad? Pero miren Ya casi Tengo Ya tengo Más de tres Stacks Voy a quitarme Uno de arena Porque Probablemente Me deje Unos atrás No me deje Ninguno atrás Eso es bueno Voy a quitar Un poquito De acá No Esto es Una hatchet Perfecto Gente La mosca La mosca Gente Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho debería quitar este trigo de aquí. Vamos a darle un espacio. La mosca. La mosca, banda. A ver. Vamos a aclimarnos. Ok. Voy a quitar el girasol. Y voy a poner... Agarrar este trigo de acá. Ahí está. Uy, la mosca. La mosca, carnal. La mosca. Si me baño, banda. No manches. En cuanto este se rompa, ya voy a dejar de agarrar. Ya, ya se rompió. Bueno. ¿No? Significa que... Casi completado. Nos vamos a ir por acá. A la tierra prometida. ¿No? ¿Cómo? Este... Bueno, primero vamos a agarrar de aquí unas cositas, ¿no? A ver. ¿Qué agarramos de aquí? Zanahoria. Zanahoria. Quiero zanahoria. Quítate. Y... Es papa y bitroot. Entonces vamos a quitar fiber, la manzanita, bitroot. La manzanita sí la vamos a dejar. No, pero... Ahí está. ¿Y esto? Vamos a quitarlas. La de Zanahoria. Y... Hemp. Ok. ¿Hemp? No, ¿cómo? Vamos a ir por aquí. Vamos a ir recogiendo estas cositas. En lo que vamos caminando a la... A la aldea. Está por allá. Como vieron. Este... Pero yo sigo viendo que si me puedo encontrar algo de lo que tengo. Pero... Nope. De hecho... Voy a hacer lo siguiente. Me... No, no manches. De hecho... Ocupo... Este... También... Estar en un... En un marcito como estos para... Bueno, a ver... ¿Qué voy a quitar? Estoy escuchando un zombie. Me espanté porque... Está cañón. Pero bueno, aquí está... Lo que viene siendo la aldea. Bueno, el pedazo de la aldea que vi. Vamos por acá. Este... Y pues... Sí. A ver. Vamos a ver. Aquí. Aquí es lo que había visto yo. Vamos a quitarle... Vamos a quitar esto. Y esto. O sea... Vamos a poner nada más uno aquí arriba. Y... El cartógrafo. Este. Necesito cuatro feathers y cuatro insects. Que pues realmente... Se consiguen así a la hora. La neta. Feather. Al menos que haya una manera... Sí. Este... Y esto. A ver. Si hay una manera nueva de sacarlo... Lo agradecería mucho. No. Straining. Tengo que poner... Ah. Esto es otro. Vamos a agregar... Vamos a quitar esto de aquí. Sí. Vamos a encerrar a nuestro compañero aquí. Y aquí había farmers. Sí. Ahí hay uno. Aquí. Este era este. Era este el farmer. Entre para acá. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar... Polvo de... El... El bone block. Nooo. A ver. Crusher. Grindstone. De Milestone. Vamos a ver. Pawn. Neon. Se me hace que... Este... Valió con lo de los... Bloques de hueso. Creo. Porque... Lo puedo... Lo puedo aplastar, pero... Y... Milestone y esta Milestone se hace con... El grinder y este rollo. El grinder se hace así. Bueno, de momento... Quédate aquí. No, espérate. No. Y aquí usage. Ya no se puede regresar a hueso, ¿verdad? Este no se puede hacer por lo de hueso, si no más. No pop. No. A ver. Bueno, primero vamos a recoger estas, ¿no? Y... Ahora... ¿Qué sigue? Vamos a pegar aquí y... Ok. Este... Esto nos vamos a... Vamos a tener que calmar un ratito. Y... Sal. Ya. Ok. Vamos a ver. De primeras vamos a hacer... Este... El business time. Que pues es básicamente afilar un... Hueso. Les digo lo que quiero hacer, gente. Quiero hacérmelo ese medio corazón de daño. Vamos a ver. No me lo hice. Quiero hacer ese medio corazón de daño, gente. A ver. Voy a poner... Este de third. Este... A ver. Primero vamos a aventar... Este. Ahí está. 8, 3, 2, 6, 9... Ok. Perfecto. Eh... Pues pequeño corte. Pues bueno, nada más vengo con un corte comercial para comentarles que pues si les está gustando el video ya saben que pueden darle a like, suscribirse, dejar algún tipo de interacción y pues si claro me pueden decir qué opinan de este... de... pues lo que estoy haciendo con esta... con esta gran, pequeña, gran serie de... de septa cages y pues qué les está... qué están pensando, qué están opinando de este pequeño. Es un pequeño cambio al... del canal. Y pues realmente sería todo. Así que pues... Ah, bueno. Y también si les está gustando pues mi contenido pueden darle una checada rápido al canal y pues ver ahí algún contenido que pues les interese. Así que pues bueno, sin más preámbulos, sigamos con el gameplay. Pues bueno, aquí estoy de vuelta. Ya me di TP. Este... Vamos, ¿qué? Ah, sí. Dale. Ahora. Perfecto. Ahora voy a hacer el TP donde estaba antes. ¡No! ¡Se salió! ¡Te saliste! ¿Por qué te saliste? Estabas muy bien ahí adentro. ¿O se salió? ¿Cómo se salió? Vamos a hacer este rollo. Vamos a poner acá. ¿Cómo te saliste? ¿Cómo te saliste? ¿Cómo se saliste? ¿Cómo se saliste? ¿Cómo se saliste? y en saca bueno tengo ya tengo este lugar entonces voy a hacer este pues bueno me voy a regresar a donde estaba antes porque ya está mi work stop y ese ruido así que pues otro pequeño pues bueno ya hice el tp y pues bueno vamos a continuar lo bueno es que ya tengo un chorro de hueso entonces esto está bien para cuando tenga el crochet pero lo triste es que valiente es lo triste bueno vamos a ir por aquí perfecto por aquí piedra flash boom pero creo que éste no es tener este no era era left click boom on a block, click cobblestone to turn it into sharp, sharp, boom, sharp, boom boom si pues si osea es pegarle hay que pegarle hay que pegarle hay que pegarle no como ahí esta, sharp, boom y más flaket entonces está bien vamos a ir por aquí y luego esto que era a ver l spearmint, así, craftear un spear y luego tomahawk flaket flaket flint point entonces estamos más flint, flint rider no como bueno pero primero necesito un chest realmente entonces vamos a hacer este de aquí un chest entonces vamos a ir primero a chest para guardar todo mi mugrero este rock y ok vamos a poner no vamos a poner es que necesito necesito planks ok vamos a hacer lo siguiente y están dos no vamos a poner esto aquí esto de este lado y ya tengo la rock entonces vamos a hacer ta ta tan 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 y tan no como y pues a piedrazos y esto momento voy a quitar las olivas y voy a poner las olivas y voy a ponerlo de este lado ahorita vamos a poner vamos a poner vamos a poner en este spot vamos a poner esto vamos a poner los bloques de hueso voy a poner los de hueso todos vamos a poner la fibra por qué no si la fibra vamos a poner todo lo de agricultura porque eso de momento todavía no lo vamos a poder realizar entonces vamos a poner lo de agricultura de aquel lado quit el sapling de olivos las olivas por qué no me las puedo comer pero orale bueno este vamos a hacer la dirt si lo ocupo vamos a poner este de hecho me voy a hacer otro de estos porque voy a poner más de mi desorden entonces vamos a hacer esto listo y perfecto entonces vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 piedra y trazos y hacemos siguiente cofre que va a tener todo esto va a tener pues para empezar los cortes los de compas y luego lo demás de que la manzanita que esto que el sugar cane que él y ya ahora sí voy a conseguir lo que viene siendo más de esta la grava y apones de un pico pero no tengo más piedra tengo costo bueno vamos a hacer lo siguiente que es poner esto y esto perfecto tengo más flint y este flint que lo iba a usar para pegarle en la piedra y cuánto se me hizo de flint esto bueno y ahora no me acuerdo cuántos necesitaba de point a ver tomahawk tomahawk ajá r son flint point uno y uno ok 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 listo el twine este esto entonces vamos a agarrarlo y vamos a poner vamos a hacer un twine vamos a hacer esto como ahora esto puede ser un 4x4 que chido lat point twine palito y ya está bueno pues lo puedo aventar ahora vamos a hacer la pierre la pierre la pierre lo que espero que lo que espero no no es pierre entonces flint y dos este palitos entonces vamos a hacer esto y palitos esto esto y flint y vamos a agarrar a palazos esto y listo ahora ya tenemos estos de aquí ahora me falta ir a pescar vamos a pescar o qué a eso me ocupo ir a la para eso me ocupo ir a la este lo diré a la aldea porque tiene estos un poco más hondos pero pues vamos a continuar vamos a ver qué rollo con lo del asalto en lo puedo hacer listo ser el grinder el coque top y todo esto vamos a hacer de arriba hacia abajo vamos gente ellos creybols vamos a hacer creybols que son que se siente y bolsas pues necesito nada también creo que sin querer si no es que para eso necesita un poco más de visión entonces vamos a seguir para acá abajo aquí está darkland y unidos y out darkland tú continúe mejor los niños niños con pasto lo que en el ok vamos a buscar entonces vamos a hacer lo que viene siendo el necesito compas que es un punto al que así necesitas compas trip lot que es ok workplace entonces vamos a hacer entonces vamos a hacer unitos compas este saplings tengo cuatro tengo saplings del de un chorro de cosas a ver vamos a agarrarlos pero no los tengo que no tengo más aplines gente pero bueno esto es esto pues se arregla vamos a hacer con el hatchet aquí ahí había un creeper si viene para acá ya vale tengo dos continuamos hola y ahí vamos a continuar a ver aquí está entonces voy a ir para vamos a continuar no hombre ah mira ese es un bioma del de uno de los que agrega un un mod bueno es por aquí eh natures ajá con no un poco con la bueno pues vamos a hacer lo siguiente ya tenemos esto podemos hacer ya rompí mi hatchet charles hay que hacer otra y hacerle un terquesí un 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 ya ven dentro un de estos estos rotos y piedrazos y ya me dieron un natures compass perfecto y aquí ah van a enter an enter an avis dark ok these biomes existen colder temperature areas the world is set up in logical heat mac mini hot or cold biomes can be reached by traveling north or south y esto que es these biomes existen colder temperature areas ok entonces no se usar esto ok ah pues básicamente lo puedo sortear aquí con ok entonces perfecto y pues bueno vamos a hacer otro que pues es el grinder que pues realmente este es el que necesito para continuar con estos básicamente entonces vamos a hacer el grindstone ok el grind perfecto grindstone ajá como consigo el stone el problema necesito quemar ok entonces vamos a buscar lo que viene siendo pues la clay espero aquí es que no aquí no debe haber clay pero bueno pues bueno yo creo que lo voy a dejar hasta acá y voy a dejar este capítulo hasta acá todo ya sé que está todo comenzado ya pero pero si lo bueno es que puedo ya este buscar de esto entonces de hecho creo que creo que creo que creo que a ver vamos a vamos a buscar por ejemplo darklands y me están dando las coordenadas perfecto entonces me puedo dar tps realmente entonces este vamos a por ejemplo vamos a buscar sludge no sé qué search y por ejemplo aquí no me no me lo encontró y por ejemplo darklands search y aquí están los darklands entonces pues nada más es ir para allá y pues eso realmente así que pues bueno lo voy a dejar este capítulo hasta acá muchas gracias por ver y por soportar este este gran este gran este gran gameplay genial de quitando bloques de bloques de hueso y pues bueno realmente sería todo y pues nada más agradecerte mucho tu apoyo y pues por ver hasta acá el video y pues bueno realmente sería todo así que pues sin más preámbulos pues bueno si les está gustando mi contenido pues ya saben que le pueden dar una checada a este canal este tengo mucho contenido de minecraft estoy y aparte con esta con esta serie ando bien loco bien loco aunque nada más es el segundo episodio verdad pero bueno realmente sería todo así que pues bueno sin más preámbulos pues ya saben que yo soy Memo y nos vemos en otro chau chau